Pues bienvenidos, mis queridísimos porrusaldos y porrusaldas, bienvenidos un día más a mi canal y hoy estamos de preestreno porque de la película de la que vamos a hablar hoy, el título aparece justo en el vídeo ¿eh? Terrifier 3, la película de arte el payaso que ha ganado muchísima popularidad estos años y que en España la película se estrena el 31 de octubre en cines, mientras que las dos anteriores no fueron al cine me refiero, se estrenaron en plataformas, pero mucho más tarde de haberse estrenado y con un par, pues ahora la estrenan en el cine porque sí y aviso, es una peli extremadamente extrema como las dos anteriores y yo ya he podido verla así que no me enrollo, mucho más y dentro intro Pero antes como siempre de empezar el vídeo de hoy dejadme deciros varias cositas si tú tienes cara almorrana, cara alcachofa o cara lechugina, suscríbete a este canal porque en este canal regalamos sexualidad extrema y no lo digo yo, lo dicen los científicos de la ciencia 98.300 millones de personas que se suscriben a este canal son mucho más sexys y si no te dan las cuentas porque dices ¿cómo puede ser posible que digan 98.000 millones si solo tiene 4.400 suscriptores? Esto es porque eres de letras, eres tonto, tonta o tontique y además no entiendes el sarcasmo pero si te suscribes inmediatamente a este canal recibes en exclusiva un precioso y preciado besito en el culito Y ahora hablemos de Terrifier 3 una película escrita y dirigida por Demian Leone ¿Que quién es Demian Leone? Pues el que dirigió Terrifier 1 y Terrifier 2 ¿Cómo te quedas? No tiene mucha más filmografía pero este señor es bastante degenerado porque madre mía para imaginar lo que imagina este señor muy bien de lo tuyo no puedes estar porque la película es una sucesión de escenas a cada cual más desagradable y retorcida que la siguiente es simplemente maravilloso o eso sí, sabe dirigir el tío tiene buen gusto dirigiendo cosas de muy mal gusto y esta peli es tremendamente extrema al igual que las dos anteriores pero ahora con más presupuesto entonces yo ya la he visto os la voy a comentar con spoilers aunque no puedo poner imágenes de la película porque si no viene a Youtube y me da tres collejas A ver, y la peli comienza 5 años después de lo que pasa en la segunda parte aunque luego nos mete un flashback de 5 años atrás para que veamos cómo puede ser que el payaso sigue vivo después de haber sido decapitado por nuestra protagonista de la segunda parte y también de la tercera y lo que vamos a ver ahí son escenas a cada cual más gore hay una escena que es tremendamente desagradable cuando el payaso y su compinche que es la víctima de la primera película era totalmente desfigurada va a vivir en una casa, se quedan muñecos pasa un tiempo, vienen dos personas el payaso le arranca la cara a uno y la otra se masturba con un cristal así, eh, sí te lo digo para que vayas viendo cómo va esta película bueno, pues la protagonista de la segunda se va a vivir con su tío, con su prima con su tía mientras el hermano que era muy mal actor en la segunda sigue siendo igual de malo en la tercera pero ahora está en la universidad y ya está el argumento no tiene más eso sí, se nota que para esta película han tenido muchísimo más presupuesto no ya que en la primera que la primera la habían rodado con mis pelusillas del ombligo básicamente en la segunda sí que se había notado algo más de pasta pero aquí es cuando se nota realmente la panoja, eh aquí, sobre todo en escenas gore que son una auténtica locura pero sobre todo porque a mitad de película el payaso se cuela en un centro comercial se empieza a relacionar con los niños y les da regalos y uno de los regalos es una puta bomba una puta bomba que dice, pero bueno Michael Bay estaría aplaudiendo con las nalgas pero es lo que digo, ¿no? es una sucesión de escenas una tras otra donde vemos al payaso matar de formas ingeniosas retorcidas y con mucho extremo cada vez y es una pena porque en la segunda había un lore que en esta no explotan del todo a ver, y os voy a contar lo que pasa en el clima final porque es lo más relevante el payaso y su compinche llegan a casa de la protagonista matan a su tío esto no se ve pero se ve decapitado en una pared colgado ahí como si fuera un angelito matan a la tía de la prota le meten un tubo por la garganta le dan de hostias al tubo le meten una rata vamos, terrible todo ese momento y la protagonista pues está atada a una silla intentan poseerla ven que no pueden y entonces la prima pequeña que estaba de rehén le regala la espada a su prima la protagonista se pelea con Art y la compinche mata a la compinche y de repente se abre un agujero negro en la casa la niña pequeña se va a tomar por culo y el payaso pues se libra one more time porque hay que hacer la cuarta y quinta parte de esta película y yo no sé que más les va a ocurrir pero vamos tampoco tiene mucho sentido y fin fin la película no tiene más de hecho la peli dura dos horas cinco y la peli es bastante entretenida porque sinceramente tiene buen ritmo la protagonista de la segunda Sienna es una buena es una buena actriz ¿no? tiene mimbres de Final Girl mola cuando se pone a repartir hostias porque vemos que es una buena Final Girl pero la película no tiene más es un compendio de escenas una tras otras viendo al payaso haciendo el cafre de hecho la peli tiene escenas muy 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 desagradables y alargadas hasta el infinito hay una escena en un bar donde mata a uno que hace de Papa Noel que es para verlo le pone el hidrógeno líquido le empieza a partir los brazos es una auténtica locura y son cada vez escenas más largas para que así poder llenar metraje pero eso significa que el argumento ni está ni se le espera así que si tú me preguntas Tito Halen merece la pena ver Terrifier 3 depende si has visto la primera y segunda parte y te han gustado mucho pues la tercera parte sigue el mismo camino es incluso más bruta que las otras dos si no te gusta el gore no vayas a ver esta película y si te gusta el gore no comas palomitas viendo esta película porque se te va a revolver el estómago y vas a cagar a Guilla por lo tanto es una peli que sí que es cierto que no se nos hace larga es una peli que es bastante entretenida se nota que han tenido más presupuesto han tenido más imaginería para hacer muertes cada vez más retorcidas pero si esperas una peli que tenga un mínimo de argumento pues no te la vas a encontrar en esta película o si esperas algo de terror épico como ocurría en la segunda pues aquí esto no ocurre así que todo depende de ti sabiendo el producto que vas a ver así que no me voy a enrollar mucho más si os ha gustado el vídeo dais un like que yo lo vea os suscribís por favor para llegar a alguna cifra en concreto y hoy no está por aquí Lady Hallen porque ha visto la peli conmigo y se ha ido a cargar a todos los payasos del mundo así que diré su frase de siempre sexys nunca insexys y nos vemos en el siguiente vídeo adiós